Mi nombre es José Martínez, soy un detención office para Maricopa County en Durango, Yale. Bueno, mi experiencia jugando béisbol empezó cuando mi papá me enseñó hace muchos años, cuando era un niño, me enseñó cómo ser un jugador de béisbol. Empecé en 2011 como profesional con los Arizona Diamondbacks, luego yo jugué por dos meses en la República Dominicana, mi talento fue bueno, ellos me mandaron aquí a Estados Unidos, creyeron en mí, donde jugué por seis años, y desafortunadamente me lastimé el codo en 2014, mi papá siempre sirvió al ejército dominicano, y es algo que me gustó, y lo tenía como un plan B en mi carrera, en mi vida. Yo sabía que si mi carrera como béisbol no funcionaba, yo quería ser un policía, o quería ser en detención, o en law enforcement, fuerzas armadas, algo que tenga que ver con seguir los pasos de mi papá, y fue lo que me motivó a saber qué iba a hacer con mi vida después de béisbol. Durante la academia tuve muchos retos, uno de ellos fue mi inglés, muchas personas no creían que mi inglés era suficientemente fuerte para vencer los retos semanales del examen, siete, cinco exámenes cada semana, muchas personas pensaron que durante la primera semana yo o me iba a rendir o no iba a poder pasar los exámenes, y yo les demostré a toda esa persona que se aprende cada día y que si tú tienes fuerza de valor y confianza en ti mismo se puede, y aquí estoy, triunfante, gracias a Dios. Mi experiencia aquí ha sido muy buena, he tenido muchos retos también aquí, muchas cosas que aprender, pero gracias a Dios tengo el mejor estado que me está enseñando y estoy aprendiendo poco a poco. Lo que me ayudó es que físicamente, me ayudó a hacer mi reto físicamente, a demostrarle a muchas personas que para trabajar aquí tienes que estar en condiciones para poder defender tu vida, porque estás trabajando con personas que por alguna razón están aquí encerrados, y ellos quieren saber que cuando tú salgas aquí a trabajar solos que tú puedes defenderte y salvar tu vida y salvarla de otros. Y me ayudó mucho porque el béisbol es algo que tiene que estar físicamente saludable, tiene que tener muy buenas condiciones físicas y corporales para sobrevivir en el desporto, igual que en las cálceres. Lo que le diría es que no tengan miedo de aplicar, que no tengan miedo de seguir sus sueños, que si hay algo ahí que lo motiva a ser un detention officer, que vayan por ello, que apliquen, que no dejen que las personas negativas que están ahí en sus comentarios, videos de accidentes que pasan, los asusten. Eso pasa en cualquier parte y yo estoy seguro que si confías en ti mismo, aquí hay muchas personas que te van a defender, aquí hay muchas personas que te van a proteger.